...a clase esta semana. Y también podrá elegir el sabor de Gatorade que traeré. ¡Oh, claro que sí! Espero que les guste Glacial Freeze. ¿Y las cañas? Están en mi garaje. Las manos serán todo lo que usarán. Y lo único necesario. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Ahora! ¡Vaya! Al parecer te falta experiencia.